Bueno, pues os voy a sacar a todos de dudas. Sé que estáis todos muy intrigados por el puesto que me van a dar después de haberse ido en la cara de gracia. ¡Oye, oye, oye! Este es el puesto que me han dado. Acércate por aquí, cámara. Me han dado este puesto hoy. La consulta 9 de urgencias, que es donde me gusta estar. Aquí, con mi gente, pero solita, toda la puta. Ok, ya.